Sangraré al mirar atrás, quizás no te querré, quizás no te querré. Lloraré en otra dirección, levantaré la falda a otra relación, apretaré los dedos a otra mujer, le brindaré estas manos rotas, cantaré a medio pulmón, quizás no te querré, quizás no te querré, quizás no te querré. No tengo buena puntería, para buscar amor eterno en algunos cuerpos, no olvide el camino a casa, ni siquiera te olvidé, quizás no te querré, quizás no te querré. Y seguro que todo, seguro que todo, seguro que todo me irá bien. Comunas tus papeles recordándote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!